Hola compadres Bienvenidos al canal De todo lo que echa fuego Hace ruido y explota señores El canal De los pistoleros El canal De las pistolas fritas señores Miren lo que traemos ahora señores Un revólver Muy Muy bonito señores Este revólver Lo hace una compañía que se llama High Standard Calibre 22 Mirenlo señores Dejen enseñárselo para que lo vean Yo creo ni se ve por el sol A ver saben que Dejen darle la vuelta a la cámara para acá Así Para que la vean Eso ahí está Eso así se ve mejor Ahí lo ven Miren señores Calibre 22 High Standard señores Miren este mango señores Miren que bonito contorno Aquí Este señores cuando ustedes lo agarran Es uno de los mangos De revólveres Más cómodo Me gusta mucho como se ve Me gusta mucho más Cuando lo agarra uno Que tan cómodo es Y este es el modelo Sentinel Este señores Es un revólver muy viejito Como ven Está usadón Porque ha visto El trabajo duro señores Este revólver Fue hecho A ver déjenme verlo señores Porque aquí estaba buscando la historia De este revólver Este es el revólver Es el modelo R101 Y este señores Este revólver Fue hecho en 1956 Este se vendió En la compañía Sears Que en español Le llamamos Sears Y saben cuánto costó Este revólver señores Este revólver Lo vendieron A un precio De A ver dónde está Aquí lo estaba viendo Se vendió un precio De 37 dólares Con 50 centavos En ese tiempo La compañía Sears Tenía la mayoría De acciones De esta compañía High Standard Y por eso Se vendió Este revólver En esa compañía Pero este revólver Señores Me gusta mucho Es muy viejito Ha tenido Mucho uso Pero todavía Funciona De maravilla Miren las miras De atrás Son de metal La de adelante También de metal Estas no se mueven Tan fijas Estos señores Estos revólveres Ya no los hacen así Miren Si ustedes Le jalan al martillo La aguja percutora Está Integrada al martillo Eso ya no lo hacen ¿Por qué? Porque si ustedes Tienen una bala En el cilindro Y por cualquier razón Le pegan Al martillo De atrás Por atrás Imagínense Que se les cae El revólver Y se cae así Y le pega aquí Se va a disparar El revólver Por eso Ya no los hacen así Por medidas de seguridad Ahora tienen una Como una plaquita Y la aguja percutora No está En el martillo Para que Cuanto Si por accidente Se cae el revólver No se dispara Estos revólveres Con el martillo Con la aguja Percutora En el martillo Ya no los hacen Estos nomás Los encuentro Uno en revólveres Viejitos Como este De los años 50 A ver señores Vamos a dispararlo Miren Este es calibre 22 Y miren Este no tiene Ninguna Botón aquí Para liberar El cilindro Este para liberar El cilindro Uno le jala aquí Miren Le jala aquí Y luego ya se abre El cilindro Y luego para sacarle Las balas Le apachurro Y miren Ya se salen A ver Vamos a cargarle Unas balas Aquí tenemos Unas Unas balas Señores Aquí miren Tenemos Unas Estas Son que Federal A ver Vamos a ponérselas A las Federal A ver Como funcionan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Torpeditos Jejeje Nueve A ver señores Nueve Torpeditos Este revólver Tiene Años Que no lo disparo Señores Pero Años Años Dejen Las balas Para allá Primero Dejen Darle Al satélite A los círculos Para ver Cómo dispara Señores Porque ya Dejen Ver Donde están Las miras A ver Vamos a darle Al círculo De ahí De la derecha Hasta arriba Ahí está Hasta pegando Un poquito Arriba Eso Ya Ya Le estoy Agarrando A ver Vamos a darle Los objetivos A ver Ya se acabaron Se van Como agüita Señores Se van Como agüita Miren Ya se salen Vamos a ponerle Más Miren Más A mí me gustan Mucho Estos revolveres Con mucha historia Este revolver Lo tengo Hace muchos años Y miren Que Que fabuloso Este Revolver Sentinel De la compañía High Standard Lo que les digo Lo mejor De este revolver Es el mango Este también Lo hicieron Este De Nickel Plateadito Este es el Que le llaman Blue Finish Que es Negro Ahora vamos a dar A los de hasta atrás A los de 30 metros A los círculos De 30 metros Está pegando un poquito alto A ver los chiquillos Si necesito bajar mi mirada Porque está pegando un poquito alto Eso es lo malo De revólveres Que no le puede uno modificar Las miras Entonces le debe de uno De ajustar Dependiendo donde está Pegando Pues no es malo Así son los revólveres de antes Eso sí es Eso sí es A mí todavía Me gustan mucho Pero los modernos Uno les puede ajustar Generalmente La que le ajusta a uno Es la mira de atrás Acuérdense que la mira de atrás Si está disparando Para arriba Que es lo que debe uno De hacer con la mira de atrás Es lo mismo Que la dirección Que uno hace Si uno le sube La mira para arriba Va a disparar más alto Si la baja Va a disparar más bajo Si le hace uno Para la derecha La mira de atrás Va a disparar más a la derecha Si le hace más a la izquierda Va a disparar a la izquierda Entonces para arriba Es para arriba Para abajo Para abajo Para la derecha Es para la derecha Y para la izquierda Es para la izquierda Para que se acuerden Señores A ver A ver Vamos a darle Al boliche Al chiquito Al azul Eso Chihuahua Ese falló Ya se acabó Falló Una bala Eso es común Hay veces Que las balas 22 Si fallan Eso así es Miren Aquí está Miren Si se da cuenta Si pegó Pero no disparó Muchas veces Si la pueden A poner Otra vez A ver Espérense Si la pueden A poner Otra vez Y le disparan Y le disparan Otra vez Muchas veces Si dispara A ver Vamos a dispararle ¿Se ven? Entonces Este es el problema De la bala Si son las Las 22 Las 22 A veces que Que fallan Esto que le llaman Ring fire Que le pega No le pega Al centro La aguja Percutora Le pega Aquí al Anillo Y hay veces Que fallan Pero eso Así es Eso no es Mucho lío Muchas gracias Por todo el apoyo Señores Ya somos En el canal En español De armas Con más Suscriptores Se fue Re rápido El tiempo Y miren Ya seguimos Haciendo más videos Ya vamos a poder Hacer más Ojalá Tengamos más tiempo Para hacer más videos Señores Porque Armas Tenemos muchas Lo que necesitamos Es tiempo Para dispararlas Y Y enseñárselas A ver Vamos a dispararle Un poco Ah mira 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 La tusa La tusa La tusa A ver Ahí está la tusa Mira Le puse dos Latas De pintura En frente Y ahora vamos a darle A ver A ver Ven Eso Otra vez Vamos a darle La tusa Ah miren Ahí Tengo tres Sodas Congeladas Vamos a darle La de en medio Miren señores Son tan viejas Esas sodas Que las he dejado Todo el invierno Que mira La anaranjada Y hasta los colores Lo naranja Ya se le bajó A ver Vamos a darle Órale Todavía tenía Tantito gas Eso Y ya se acabaron Pues así es señores Este es un revólver Muy bonito Me gusta mucho Este es el que uno Debe de usar Para Cuando uno Se empieza Empieza a disparar Estos son los revólveres Que uno Necesita Introducir a las personas A disparar Nunca Introduzcan Una persona A disparar Con una Pistola de alto Calibre Señores Les va a retroceder Mucho Les va a pegar En la mano Y no les va a degustar Y entonces Arruinan La experiencia De disparar Luego ya no quieren Disparar Porque dicen No Esos pegan mucho Siempre empiecen A las personas Que van a empezar O que nunca han disparado Siempre empiecen Con un Arma De poco calibre Como estas 22 Para que Sientan Lo que es Lo bonito De este deporte De las armas Vamos a darle Otra vez A los de atrás A ver si ahora si Le doy Al de De la derecha Otra vez Alto Ah que caramba Ahora si A ver Vamos a darle Al alce Al vaquero Más Falló La bala Falló La bala Ah chihuahua Si miren Si fallaron A ver Muchas veces También Ya cuando los Revolvers Están muy viejitos Ah no No fallaron Es que ya Se me acabaron Muchas veces Lo que les iba a decir Ya cuando los Revolvers Están Bastantes Viejitos Hay que cambiar El martillo Porque la aguja Se desgasta Y ya no tiene Suficientemente Alcance Para pegar Entonces uno Le cambia El martillo La aguja Ya Una aguja Nueva Y ya funciona Muy bien Este es original No le he hecho Nada No se ha cambiado Nada Todas las piezas Son originales Y se ha disparado Mucho Como lo ven Bueno señores Este es el Revolver High Standard Sentinel Calibre 22 Aquí se los Enseñamos En el programa Y órale pues señores Ya me voy Ahí nos vemos Adiós